Yo, yo, yo no conocía, para ti, mas nunca cesas que hoy, hoy, sé que te amo. Si, poco a poco, yo, te fui adorando, hoy, sé que te amo. Tú eres mi vida, eres mi sol, quieres el aire, respiro yo. Tú eres mi vida, mi vida, eres mi sol, quieres el aire, respiro. Si, poco a poco, yo, te fui adorando, alguien como tú. Tú eres mi vida, eres mi sol, quieres el aire, respiro yo. Tú eres mi vida, eres mi sol, quieres el aire, respiro yo. Tú eres mi vida, mi vida, eres mi sol, quieres el aire, respiro. Tengo, poco a poco, yo, te fui adorando, alguien como tú. Mi alma y mi corazón Soy Y mi corazón Y cuando yo Te voy a dar Y cuando yo Y cuando yo Y cuando yo Te voy a dar